Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Argentinos Play con todo lo que se refiere al semillero del mundo. En esta nueva semana hubo actividad, las divisiones juveniles de Argentinos han jugado contra Barraca Central en AFA, contra Ferro en lo que es Liga Metropolitana, las divisiones infantiles también tuvieron su jornada e incluso también hubo charlas para seguir inculcando el sentido de pertenencia. Saben que a mí no me gusta mucha introducción, sino ir directamente a lo que fue pasando. Vamos a contar que bueno, por la fecha 22 del torneo, las divisiones juveniles en AFA se midieron contra Barraca Central, las categorías grandes lo hicieron en el CEFA, mientras que las categorías chicas jugaron en la candela. Yendo a lo que pasó en el CEFA, la cuarta división se impuso 2 a 0, goles de Thiago Santamaría y Nicolás Clemente de penal. El que va a contar cómo se desarrolló el encuentro es el goleador Thiago Santamaría. No, fue un partido la verdad complicado, ellos se metían atrás y jugaban a lo de ellos, que es aguantar y salirte de contra. Sufrimos dos contraataques en el primer tiempo y después lo pudimos sacar adelante en el segundo tiempo jugando a nuestra manera. Bien, dentro de las pelotas preparadas, sin detallar mucho, para no muchonear jugadas que practican en la semana, probás patear de afuera, solés proyectarte, venías el partido pasado local de hacer dos asistencias, el gol te llegó de cabeza, raro también en vos. Bueno, sí, las jugadas preparadas también, la que hice yo por lo menos salió improvisada, que es una también que salió hace mucho también. También las diagonales ahí que piden mucho los técnicos, las diagonales laterales que sorprenden. Así que bueno, contento de poder convertir de vuelta y ayudar al equipo. Sí, bien, te tocó jugar hoy en el partido de cuarta, estuvieron los chicos de reserva alentándonos, calculo que ahora seguirán a entrenar. Habla de la unión del grupo, tanto de cuarta como de reserva, ¿no? Sí, obvio, obvio. Soy a cuarta reserva, somos un grupo, quinta también, sexta, bueno, debutó Rodri de Andesepia, muy formador este club, entonces también cuenta también la unión del grupo. Saludos, ¿qué quieran mandar? Saludos a mi familia que está siempre apoyándome y nada. La quinta división no pudo pasar del empate, fue cero a cero en un partido que argentinos tuvo bastantes situaciones, pero los que lo van a analizar van a ser Lucas Toffoletti y Bernabé Guzmán. Sí, la verdad que sí, bueno, ellos estuvieron encerrados ahí atrás, no nos pudimos meter, no pudimos generar nada muy plato. Más allá de no obtener el resultado esperado, ¿qué destacas del equipo? No, que a pesar del resultado siempre se mantuvo unido el equipo, siempre destacando el esfuerzo de los muchachos, la solidaridad, ¿eh? Sacar eso, el partido. Bien. Bern, hace pocos días te tocó ser abanderado en el colegio, sos de la pensión del club, que si querés contar un poco tu historia. No, nada, bueno, ahí con mi compañero Mateo Signorelli, arquero de la sexta, cruzamos el colegio Urquiza a la noche, a una cuadra de la pensión, y bueno, tuvimos la buena noticia y pudimos ser abanderados en el acto del día de los profesores. Bien. Lucas, vos volviste al arco después de bastante tiempo sin atajarse al titular, ¿cómo te sentiste? No, muy bien, muy bien. Me sentí cómodo con el equipo, me ayudaron a tener esa confianza nuevamente, y estaba muy bien, muy cómodo, como te dije. La sexta división, por su parte, pudo golear, fue 6 a 1, doblete de Diego Porcel, Alejandro Leiva, así se dice, Lautaro Duarte, Agustín Fernández y Máximo Soto, hicieron cada uno de los goles, vale destacar que casi todos fueron en el segundo tiempo, también imponiendo la diferencia física, no solamente futbolística, contra el guapo, así le dicen a Barracas. El que va a analizar el encuentro va a ser Máximo Soto, uno de los goleadores del equipo. Máximo Soto, uno de los protagonistas del partido de la sexta división, después de bastante tiempo te tocó convertir, ¿cómo te fuiste sintiendo? No, por suerte me siento bien y bueno, contento por el gol. Bien, físicamente en el segundo tiempo se notó la diferencia entre un equipo y otro, ¿crees que esa fue la clave del partido? No, no, no sé, los chicos la verdad que hicieron partidas, todo el tiempo, los dos tiempos, estuvimos bastante contentos con el grupo. Bien, ¿qué virtudes destacás del equipo? Creo que en el segundo tiempo tuvimos bastante la pelota, eso nos faltaba del primero, creo yo. Y para las fechas que quedan, ¿qué hay por corregir? No, yo creo que un poco de todo, ¿no? Nos venimos de ganar y yo creo que esto nos va a levantar para la semana. No, no, no. Rodrigo Fernández, Francisco Delgado, Santiago Gómez en la boda y Tomás Flores, mientras que la novena se impuso 1-0, gol de Juan Manuel Tesoro. Yendo a lo que pasó el domingo en Liga Metropolitana, los chicos se midieron ante Ferro, en esta oportunidad jugaron séptima, octava y novena. La categoría 2006 se impuso 3-2, goles de Santín Ortiz, Joaquín Orrentía y Ezequiel García. La categoría 2007 fue 1-0, gol de Santiago Gómez en la boda. Mientras que la 2008 fue 1-0, gol de Ignacio Díaz. Todos los partidos se transmitieron a través de Datacloud, como suele pasar cada domingo, mejor dicho que el semillero del mundo es local en Liga Metro. Y obviamente que los sábados también, en las jornadas de juveniles, se transmiten los tres partidos que hacemos de local. Yendo a lo que fue la jornada del domingo, las divisiones infantiles se midieron ante Independiente, en AFA, la categoría 2009 ganó 2-0, goles de Bustamante y Díaz. La 2010 fue 1-0, gol de González. La 2011 1-1, gol de Carrizo. Mientras que la 2012 fue 1-0, con gol de Núñez. Contra Ferro, jugaron en Liga Metropolitana también. La categoría 2009 cayó derrotado 1-0. La 2010 fue 5-0, doblete de Chamorro, Cardoso, Villagra y Padilla. La categoría 2011 2-0, goles de Neira y Martínez. La 2012 3-0, goles de Pardo, Martínez y Bessoni. La 2013 se impuso 3-1, goles de Vargas en dos oportunidades y Stinco. La 2014, si se dice, fue 4-0, goles de Cari, Di Salinas, Martínez y Colquer. Y la 2015 cerró la jornada con triunfo por 1-0. Por último, para destacar que la semana pasada, gracias al aporte de la Fundación Social de Argentinos Juniors, Hernán Russo, creador del libro Dioses Argentinos, en el que cuenta la historia de Maradona y su paso por el semillero del mundo, le brindó una charla a nuestras direcciones infantiles. Así que, obviamente, le voy a decir, no solamente educar lo futbolístico, técnica, sino también desde el sentido de pertenencia a lo que siempre se sigue haciendo. Y que, cuando hay eventos de este estilo, está bueno destacar. No hay mucho más para contar. Nos vemos la semana que viene. Que tengan una gran semana. Chau. Más de 50 años de una generación que agitó la llama de los colores. Medio signo y más de ser el semillero del mundo. Homenaje a los cebollitas. Toda una generación de chicos que hizo historia lo grande. Suscríbete al canal.